La entierro y la que empiece tiene que tomar café Hola a todos, hoy tenemos una invitada especial en el canal Bueno primero, muy especial que ustedes la conocen Primero le vamos a explicar de que se trata el video Se trata de que nosotras vamos a, alguien va a empezar cantando una canción Es guerra de canciones, lo vimos en otro video y nos copiamos Si, vamos a ponerlo No se si me entiendo un paro Con varias rotas y así Y tenemos una invitada muy especial Con nosotras, Lili Hola, como están, los amo Y bueno, vamos a empezar el video A ver Bueno, Lili empieza cantando tú Yo empiezo, yo empiezo Lili empieza, la del medio empieza Será a tres rotas Dale, espérate Que va a haber con el canto Y lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montaña Y lo mío no pasa Es para siempre Por siempre En la gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al rey Tú eres rey Tú eres rey Perdió Perdió Dale Yo te busco Con fuego Fuego, 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 Hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Fuego, 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 fuego purificador Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová 12 en... Me gozaré en Jehová Perdieron las 12 Perdimos nosotras, le toca a Miguel empezar con la noche Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoca Que el cielo se una a la tierra La tierra santa, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Santo, 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 santo eres Señor digno 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 Los ángeles te cantan santo 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 eres tu Dios poderoso que Dami digno eres tu digno eres tu digno eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino tu eres tu eres rey rey de reyes señor señor de señores tu eres rey de reyes señor de señores tu eres aquel que mi vida cambió no 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 La nena de vida, el último día no voy a parar Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Sí, arde tu fuego como un relámpago Tú eres mi impulso De momento para empezar Y empezar de nuevo Cada día Empezar de nuevo Voy a seguir te demostrar Malísimo Malísimo La cruz es recuerdo constante Que siempre estarás pensando en mí Soy amado y puedo amarte con todo mi ser Con todo, hoy a ti cantamos tu nombre Siempre he faltado tu reina Eres nuestro salvador Con todo Con todo Te adoraré Con mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre es Dios Su nombre sobre todo Él es digno 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 vamos a ver si empieza, porque no me acuerdo de nada chicos ustedes la ponen nerviosa si oh ehm 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 voy a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste y acercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte oh oh no hay 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 nadie como tú jesús jesús es el nombre sobre todo que me gustan lo que me gustan y acá apareció una saluda 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 y bueno Mireli te dio de primer lugar Creo, no sé Yo creo que sí Yo de segundo y Lili de último Entonces el reto es Bueno, lo que perdió fue Lili Entonces ella solamente va a comer Porque Dar no quiere Yo dije que hiciéramos el reto a las tres y no quiere ¿Por qué cree que el reto es el que pierde? No importa Porque no sabe quién ganó Porque no llevamos la cuenta de nada Yo gané Ay, por favor A Lili le ama bastante a Lili Mi prima quiere A Lili le vamos a dar la cucharada completa de café Ay, no Y a mí, a mi bebé la buena Para boca, bebé Cuidado Bueno, dale con calma Porque no me quiero asociar No me quiero asociar No me quiero asociar Yo me lo voy a comer Cometelo Te lo comes Ay, eso está muy tremendo No sé si te veo Yo le voy a comer nada Pero si no sé Sí, sí Cámbalo Mirel y yo vamos a comer la mitad Porque Porque aprendimos mucho Ganamos mucho más que Lili Un poquito más que Lili Eh, a mí Cámbalo ¡Suscríbete al canal!